Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenos días. Hoy es lunes 8 de febrero y estas son las noticias. A través de diversas estrategias de contención y atención, la Secretaría de Salud del Estado hace frente a la pandemia de COVID-19. Suspenden Cuepris y Protección Civil Estatal reuniones sociales y establecimientos por incumplir medidas sanitarias. En sesión virtual del Consejo Político Estatal del PRI, refrendan a velar los compromisos de trabajar a favor de los tlaxcaltecas. En los deportes debido a las restricciones alemanas por COVID-19, el partido Lipsyn contra Liverpool cambiará de sede. En Información Nacional agradece canciller Marcelo Ebrard a Chile compartir experiencias sobre vacunas Sinovac. Y en el mundo, un equipo médico del Ejército Alemán apoya en Portugal en lucha contra COVID-19. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la primera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida y le invito. Le invito como siempre a que nos acompañe con la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Ya lo sabe, nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, pero también a través de nuestra página en Facebook, que es Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí con muchísimo gusto recibimos todos y cada uno de sus comentarios. Vámonos a las noticias, ¿qué le parece? Arrancamos porque la Secretaría de Salud del Estado ha emprendido diversas estrategias de contención y atención a la pandemia de COVID-19. Todo ello con el propósito de reducir el número de casos y defunciones. Veamos la siguiente información. A lo largo de los últimos 10 meses, la Secretaría de Salud del Estado ha hecho frente a la pandemia de COVID-19 a través de la Estrategia Integral de Salud. Las acciones de contención del virus comenzaron a ejecutarse desde antes de que la entidad registrara el primer caso. Así, desde marzo de 2020, cuando inició la emergencia sanitaria, la CESA puso en marcha un sistema de brigadas para prevenir y romper las cadenas de contagio. De esta forma, las brigadas Cuídate, Cuídate en tu empresa, municipales, jurisdiccionales y Tlaxcala se cuida. Realizan distintas funciones, pero con un solo propósito, informar a la población tlaxcalteca sobre el COVID-19. Además, visitan domicilios y empresas y dan seguimiento telefónico a personas que tienen sospecha de que han sido infectadas. El secretario de Salud, René Lima Morales, se refiere así a la importante labor que desarrollan estas brigadas. Llevamos cerca de 95 mil acciones acerca de las brigadas Cuídate. Eso nos ha permitido romper casi cinco veces más las cadenas de contagio, o sea, 500 mil cadenas de contagio, casi la mitad de la población tlaxcalteca. Pero ¿de dónde sacamos esto? Se han hecho más de 13 mil visitas domiciliarias, 12 mil tomas de pruebas de PCR, se entregan tratamientos porque se entregan tratamientos. Aunado a esto, se implementó la estrategia de fortalecimiento ante COVID-19 e influenza para contener estas enfermedades y cortar las cadenas de transmisión durante la época invernal. En esta labor ha sido fundamental el tratamiento TNR4, diseñado por la Secretaría de Salud del Estado, que disminuye las complicaciones causadas por esta enfermedad. Al ser un modelo sustentado con metodología científica, ayuda a la pronta recuperación de pacientes siempre y cuando se suministre durante los primeros cinco días de la enfermedad, cuando comienzan a manifestarse los síntomas. Lo que podemos afirmar es que quien toma TNR4, el porcentaje de fallecimiento es de menos del 80%. Contra los que no lo toman, el porcentaje de fallecimiento es mucho más alto y con un índice de confianza científico bastante contundente. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos el tratamiento TNR4, tal vez ocho de cada diez pacientes que lo tomen bien y en tiempo no van a tener complicaciones. Este tratamiento es gratuito y para obtenerlo, toda aquella persona que presente síntomas de COVID-19 debe solicitarlo al número de emergencias 911. En esta línea, un grupo de especialistas atiende las llamadas, valora los casos y de ser necesario, envía una brigada al domicilio que solicita la atención para realizar la prueba y el diagnóstico clínico. De ser positivo el resultado, la CESA a través de su sistema de brigada suministra el tratamiento TNR4, explica la sintomatología y los cuidados que deben tener el paciente y la familia. Recientemente, la Secretaría de Salud informó que las brigadas Cuídate y jurisdiccionales han entregado más de 12.620 tratamientos a pacientes con COVID-19 en la entidad. Esto ha contribuido a que más de 10.000 tlaxcaltecas hayan superado la enfermedad. Otra de las acciones emprendidas por el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud para hacer frente a la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es la capacitación de todo el personal de salud que ha permitido que quienes están en la primera línea de atención amplíen sus conocimientos respecto al manejo del tratamiento TNR4 y los protocolos de bioseguridad que deben seguir. Aunque Tlaxcala cuenta con un sistema efectivo de atención a la pandemia, lo ideal es que nadie llegara a necesitarlo. Para ello, es indispensable cumplir con las medidas preventivas para evitar la enfermedad que puede llegar a ser mortal. Aán Morales, ahora noticias. La CUEPRISE y Protección Civil Estatal mantienen el operativo coordinado para suspender reuniones sociales y establecimientos para evitar contagios de COVID-19. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala y la Coordinación Estatal de Protección Civil, con el apoyo de instancias estatales, federales y municipales, mantienen el operativo coordinado para disuadir reuniones sociales y suspender establecimientos por incumplir las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. El pasado viernes, en la comunidad de Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala, se atendió una denuncia ciudadana sobre el funcionamiento de un establecimiento dedicado a la venta de bebidas alcohólicas, por lo que se solicitó al propietario el cierre del inmueble. Además, las autoridades estatales suspendieron la venta de alcohol en los siguientes establecimientos. Pulquería La Incondicional, ubicada a un costado de la vía corta Puebla-Tlaxcala, a la altura de Tlaltelulco. Pulquería del Razo, sobre el libramiento politécnico, en la comunidad de Tepeytec. Pulquería del Grupo Pulmex, ubicada en el kilómetro 33 de la carretera federal Puebla-Tlaxcala, a la altura de Huat 5. Y Pulques el Cielo, en el kilómetro 25, sobre la carretera Puebla-Tlaxcala, en Tepeyanco. Mientras que al dueño de la pulquería Dos Arroyos, ubicada en la primera sección del municipio de Contla, se le exhortó a respetar las medidas preventivas. En la ciudad de Tlaxcala se realizaron visitas de verificación sanitaria en los establecimientos Restaurante Bar Liverpool y Restaurante Bar Revolución. De igual forma, se visitó el Restaurante Bar La Roca, localizado sobre la carretera federal Ocotlán-Santa Ana, en la comunidad de San Gabriel Coautla. Igualmente, se suspendieron los establecimientos La Roca y Oveja Negra, ubicados sobre Avenida Independencia número 74 y Boulevard Revolución número 52B-1 de San Buenaventura a Tempan, respectivamente. En Apisaco se supervisó la operación del Bar La Bendita y la Cantina La Victoria, mismos que acataron el exhorto de cerrar de forma inmediata. En tanto, que a establecimientos con servicio de restaurante, como la estación La Ferrocarrilera, Roca Angol y Xoloitzcuincle, se les invitó a respetar el horario de funcionamiento. Posteriormente, en Tetla, en un domicilio particular ubicado en la calle República del Salvador, donde se realizaba una convivencia familiar, personal de la Coeprist invitó al dueño a evitar este tipo de reuniones. También cerraron la cervecería El Patriota y un expendio de pulque denominado Ole Micheladas, ubicados en las calles República de Brasil y República de Argentina. Lo mismo ocurrió en el establecimiento Micheladas El Zorro, ubicado en la tercera sección de San Bartolomé Matlalocan. Finalmente, en Santa Cruz Tlaxcala, se colocaron sellos de suspensión en el asador de Don Pepe, ubicado en la carretera a Pisaco, Santa Cruz, sin número. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Regresamos a más información local y le comento que durante el pasado fin de semana, Anabel Avalós refrendó su compromiso con la militancia priista de la entidad para trabajar a favor de los tlaxcaltecas. En sesión virtual del Consejo Político Estatal del PRI, la aspirante de la coalición unidos por Tlaxcala a la gubernatura del Estado, Anabel Avalós en Puelteca, refrendó su compromiso con la militancia del tricolor para trabajar a favor de los tlaxcaltecas y recibió el respaldo de los representantes de la estructura partidista. Avalós en Puelteca resaltó que el Revolucionario Institucional es un partido con historia y arraigo que gobierna con responsabilidad y construye derechos y libertades. Soy una orgullosa militante del PRI desde hace 39 años. En sus filas me formé y aprendí a dar mi mejor esfuerzo para contribuir en el logro de objetivos que han encabezado grandes hombres y grandes mujeres de gran talento y visión que han ganado importantes cargos. Gracias al PRI he podido ocupar espacios donde he tenido la oportunidad de ayudar a quienes más lo han necesitado, porque yo encontré en la política una forma de servir nunca, nunca de servirme. Anabel Avalós aseveró que los militantes son la fuerza del partido y llamó a estructuras, organizaciones y militantes a la unidad para dar soluciones ante los retos que enfrenta Tlaxcala. Por eso celebramos una gran alianza con otras fuerzas políticas que nos permitirán aportar lo mejor de cada una para trabajar juntos por el bien de la gente. Es cierto que tenemos diferentes formas de pensar y de organizarnos, pero son más fuertes nuestras coincidencias y en política debemos adaptarnos, unirnos y estar fortalecidos para hacer frente a situaciones complejas. La aspirante a la primera magistratura del Estado también reconoció que el actual es un gobierno de resultados y puntualizó que Marco Mena goza de alta confianza y aprobación ciudadana que ubican a Tlaxcala como referente nacional en crecimiento económico, desarrollo de obra pública y atención a la pandemia de COVID-19. Quiero pedirles a todos que nos unemos y nos comprometamos con esta causa común, que participemos en este gran acuerdo que nos permitirá continuar en este camino del crecimiento y desarrollo, que vayamos de la mano con la ciudadanía para convencernos de ser parte de este proyecto de unidad. Durante la sesión virtual que encabezó el dirigente estatal del PRI, Noé Rodríguez Roldán, el PRIismo Tlaxcalteca expresó su apoyo a Anabel Ábalos, a quien describió como una mujer preparada y comprometida para continuar con el desarrollo del Estado. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Ahora vamos, ¿qué le parece? Una pausa, es muy breve. Quédese con nosotros, le recuerdo para que usted se comunique con nosotros, que nos puede usted hacer llegar todos y cada uno de sus comentarios a través de nuestra página en Facebook, que es Sistema de Noticias Tlaxcala. Vamos y regresamos, no se vayan. Ahora vamos a la información nacional, agradece Canciller Marcelo Ebrard a Chile compartir experiencias sobre vacunas Sinovac. El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, agradeció al Gobierno de la República de Chile por compartir su experiencia en la vacunación masiva con dosis desarrolladas por Sinovac. Por medio de su cuenta de Twitter, Ebrard consideró que el intercambio de información con otras naciones acelera el proceso para que las naciones puedan contar con mayor rapidez con los estudios que dan certeza sobre la fiabilidad de las vacunas. México se comprometió con Chile para hacer lo propio con la experiencia que se tiene con la vacuna rusa Sputnik V. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que este año se destinarán 1.461.54 millones de pesos para los trabajos de conectividad carretera al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En un comunicado, la Secretaría detalló que, entre otras cosas, se ejecutarán obras de entronque y accesos de carga y zona militar, así como la modernización del camino a San Jerónimo y la ampliación México-Pachuca. Indicó que los recursos para este objetivo sumarán 6.127.68 millones de pesos, por lo que el próximo año se espera que se canalicen 4.696.14 millones de pesos más. Por su parte, aspirantes a la presidencia municipal de Guamantla de los partidos PAN, PRD y PRI manifestaron su respaldo al proyecto que encabeza Anabel Ávalos. Aspirantes de distintas fuerzas políticas a la presidencia municipal de Guamantla se unieron para respaldar a Anabel Ávalos en Pualteca como candidata de la Coalición Unidos por Tlaxcala a la gubernatura del Estado. Así lo manifestaron a través de las redes sociales. En primer término, Humberto Macías Romero afirmó que la trayectoria y resultados de Ávalos en Pualteca la respaldan. Y Anabel Ávalos en Pualteca es la persona que representa precisamente. Ha hecho un trabajo grande, ha pasado por diversas posiciones entregando resultados y el día de hoy es la candidata que yo sé que nos va a llevar al éxito, nos va a llevar al triunfo, pero lo más importante, va a ser de Tlaxcala que sea un mejor lugar para vivir para ti y para tu familia. Por su parte, Manuel Flores Macías afirmó que Anabel Ávalos representa la unidad. En esta ocasión deseo manifestar mi apoyo incondicional a mi querida amiga Anabel Ávalos en Pualteca. Mujer también producto del trabajo y del esfuerzo, del sacrificio y de la constancia. Mujer sencilla y con nobleza y honestidad probada. Quien representa la unidad del pueblo tlaxcalteca que busca un futuro de paz social y un estado de oportunidades y desarrollo para todos. En tanto, Luis Mariano Andalco López señaló que Unidos por Huamantla difundirá que Ávalos en Pualteca es la mejor opción para gobernar el Estado. Y creo que Anabel ha demostrado en su larga trayectoria como política, como gente de institución y principalmente como ser humano, que es la carta adecuada para poder gobernar Tlaxcala. Unidos por Huamantla será ese trabajo, ese trabajo precisamente, unificar a Huamantla en un gran esfuerzo, un gran esfuerzo que culminará el 6 de junio con el triunfo de Anabel Ávalos. En este sentido, José Galindo Bretón reconoció la vocación de servicio del aspirante a la primera magistratura del Estado. Que es momento que Tlaxcala nuevamente lo gobierne una mujer. Hoy en día es fundamental la inclusión y la participación de ellas. Ella cumple mucho de los requisitos que la población reclama. Finalmente, Marco Antonio Calva Pimentel enfatizó que Anabel Ávalos representa el mejor perfil para dar continuidad al desarrollo del Estado. La palabra unidad significa conjuntar a todos, gobernar a todos, jalar a todos. Fíjense qué buen inicio está dando Anabel. Primero, su partido. Segundo, conjuntó a cinco partidos. Eso no es fácil, porque somos de ideologías diferentes, pero unidos por un solo sentido, ¡Tlaxcala! Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Y ahora vamos a conocer el reporte del clima de este día. Este lunes 8 de febrero, una circulación anticiclónica en la atmósfera superior ocasionará ambiente cálido a caluroso y escasa probabilidad de lluvia en gran parte de la República Mexicana, pronosticándose temperaturas máximas de 40 a 45 grados en zonas de Nayarit, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, el centro del territorio nacional presenta ambiente frío esta mañana, previéndose ambiente cálido durante la tarde. Para el estado de Tlaxcala se pronostica una temperatura máxima de 26 grados con condiciones de cielo soleado y valores mínimos de 8 para esta mañana. Cielo despejado predomina este día en Calpulalpan y la región poniente. Se esperan valores que alcanzarán los 23 grados. En Guamantla y el oriente del territorio, la temperatura máxima será de 24 grados, con valores mínimos de hasta 5. Prevalece en esta región día soleado. Cielo despejado la mayor parte del día se espera en el centro de la entidad. El termómetro alcanzará los 25 grados. El sistema estatal DIF continúa entregando apoyos a beneficiarias del programa Súperate Mujeres. A la fecha se han distribuido más de 6.000 despensas. Con el propósito de mejorar sus condiciones de vida y contribuir a la reducción de sus carencias alimentarias, el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia y Súperate Mujeres continúa en la entrega de apoyo a beneficiarias de este componente. Ana Yancy Mejía, jefa de Súperate Mujeres, explicó en qué consiste la ayuda. Súperate Mujeres es un programa dirigido a mujeres que eran beneficiarias de Prospera, que se quedaron sin el apoyo de Prospera cuando Prospera terminó y que no están recibiendo apoyo de beca Benito Juárez. Tenemos un padrón de beneficiarias a las cuales nosotros les hablamos por teléfono para solicitarles la documentación. Vienen, se les realiza un proceso de afiliación, se llena un formato de afiliación, se les entrega una credencial que las acredita como beneficiarias de Súperate Mujeres y se les entrega su tarjeta bancaria con el apoyo. De enero a la fecha, más de 2.000 jefas de familia han recibido su tarjeta Súperate Mujeres. Además, se han distribuido alrededor de 6.000 despensas. María Graciela Maldonado y Andrea Ortega, provenientes de Huamantla, compartieron su sentir por ser consideradas en este programa del gobierno estatal. Pues contenta, contenta para que nos ayudemos un poquito. ¿En qué va usted a ocupar su tarjeta y la despensa? La despensa pues para irnos ayudando para los alimentos, ir comiendo, ahora sí. Y la tarjeta pues para, con lo que recibimos para ir, ahora sí, para comprar gas, para comprar tofillas y todo eso. Y le diría yo al gobernador que muchísimas gracias. Estamos muy agradecidas con él de que nos está regalando este apoyo. Y ahorita su despensa además. Y ahorita nuestra dispensa además. La entrega de apoyos que se lleva a cabo en el Domo Blanco del Centro Expositor se realiza bajo estrictos protocolos sanitarios. Cabe señalar que las beneficiarias que reciben el apoyo alimentario fueron identificadas por personal operativo de Súperate Mujeres, quienes priorizaron la atención a tlaxcaltecas que pertenecen a grupos vulnerables. Con información de Adán Morales, ahora noticias. Como medida preventiva ante la pandemia de COVID-19, las instalaciones de la red estatal de radio y televisión de Tlaxcala fueron sanitizadas. Especialistas sanitizaron áreas de trabajo en las instalaciones de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado y de la red estatal de radio y televisión como parte de la estrategia para evitar la propagación de COVID-19. Este sábado, profesionales del ramo aplicaron sal cuaternaria de amonio de sexta generación, un compuesto utilizado en el combate al SARS-CoV-2. Se trata de un producto de alto rango y largo impacto que además evita el uso de sustancias químicas. Así, por medio de aspersiones y nebulizaciones, se desinfectaron áreas de uso común como oficinas, cabinas, islas de edición, estudios de radio y televisión, sanitarios y vehículos oficiales de radio altiplano, radio Tlaxcala y radio Calpulalpan, así como del sistema de noticias y Tlaxcala Televisión. De esta manera, se cumple con la estrategia general para impedir la transmisión del virus causante de la COVID-19 utilizando un compuesto de alta eficacia y con bajo impacto ambiental. Con información de Yacir Zárate, Ahora Noticias. Vamos a la información internacional. Un equipo médico del ejército alemán apoya en Portugal la lucha contra el COVID-19. Los últimos preparativos, médicos y personal sanitario del ejército alemán tienen que acostumbrarse a los hospitales portugueses. El lunes empezarán a tratar a los pacientes con casos graves de COVID-19. En esta clínica privada en Lisboa faltaba personal. Portugal necesita su ayuda urgentemente. Es el país europeo más golpeado por la pandemia. Tan solo en enero, 6.000 personas murieron a consecuencia de la COVID en este país, con 10 millones de habitantes. Las funerarias están casi desbordadas. Este director de una funeraria tuvo que contratar a más gente y comprar contenedores térmicos adicionales. Casi todos los ataúdes llevan la misma advertencia. Se trata de una víctima de COVID. Deben mantenerse precintados por peligro de infección. Crecen las protestas en Birmania. Decenas de miles de personas salieron a las calles de todo el país el domingo para condenar el golpe de estado del 1 de febrero que depuso al gobierno de Aung San Suu Kyi, poniendo fin a 10 años de frágil democracia. Se trata de las mayores manifestaciones desde la revolución de la Zafrán de 2007, duramente reprimidas y que se saldaron con decenas de fallecidos. Esto es realmente injusto. A pesar de la aplastante victoria en las elecciones, los militares dieron un golpe unilateral con acusaciones. Según la ONG especializada NetBlocks, el domingo por la tarde se restableció de forma parcial el acceso a internet, tras estar bloqueado varios días. Atención porque hay lío en la Champions League. El Liverpool no podrá entrar en Alemania para jugar la ida de los octavos de final contra el RB Leipzig, que se tiene que disputar el 16 de febrero. Y es que las restricciones que ha impuesto el gobierno alemán para evitar la propagación del coronavirus prohíben mínimo hasta el 17 de febrero la entrada en el país a personas que provengan de zonas afectadas por las mutaciones. El club alemán pidió que se le concediera a la entidad red una autorización especial para poder entrar en el país. Sin embargo, desde el gobierno germano les han respondido que no, que ese no es un caso contemplado en las excepciones a la norma. ¿Y ahora qué? Pues el RB Leipzig tiene ahora la tarea de encontrar una sede neutral en la que pueda disputarse el encuentro. Y atención porque además deberá hacerse cargo de los costes adicionales del desplazamiento, según informa la agencia EFE. Y ya nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado esta mañana en la primera emisión de Ahora Noticias. A nombre de todo el equipo les deseo que tenga un buen día y sobre todo un buen inicio de semana. Gracias. 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 Gracias.